ay dios mío ay dios mío que dura la vida del músico venga vamos allá hola qué tal amigos contentos todos este año bien hombre bien te gustaría saber cómo asignar los potenciómetros faders y demás de nuestro controlador midi para manejar los parámetros de efectos instrumentos virtuales en cubéis quédate que enseguida lo vemos todo producción musical munera son un suscriptor del canal preguntaba cómo podía asignar los potenciómetros o los faders de su controlador midi al plugin de fabfilter pro l2 en el caso de esta marca es un poco complicado porque tiene dos métodos para emplear esto uno es mediante la asignación de controles rápidos que vienen en cubéis que como veremos y la otra es una forma propia del plugin en el que hay que configurar una serie de cosas que que a la definitiva es como mejor funciona lo veremos después también vamos a explicar de manera detallada cómo asignar de diferentes formas en cubéis esta asignación para nuestro controlador midi que puede ser de varias maneras como vamos a ver muy interesantes todas antes de mostraros todo en cubéis me gustaría agradeceros a los que comentáis en el canal a los que hacéis un seguimiento real y deciros que el tema de los comentarios es muy importante porque youtube valora mucho esto para potenciar el canal entonces para los que hacéis un seguimiento y os interesa este canal simplemente os pido pues eso que hagáis comentarios que preguntéis lo que queráis que yo siempre os voy a ayudar en lo que pueda y esa era la cuestión y ahora vamos a ver nuestro tema de hoy en cubéis primero vamos a ver la forma más rápida y efectiva de asignar los faders o potenciómetros de nuestro controlador midi a los instrumentos virtuales y efectos que lleven la función de midi learn es decir que aprenden que controlador usar con una lectura real del mismo si tenemos por ejemplo una batería como ésta del z dramer aquí la tenemos y quisiéramos controlar nuestro mezclador como veis aquí deberíamos de asignar los faders de la mesa virtual de la batería a nuestros controladores físicos en mi caso tengo el control s 88 que tiene dos bancos el uno y el dos cada uno con ocho potenciómetros para asignar los deberíamos de ir a cada potenciómetro y con el botón derecho del ratón diríamos midi leal y como veis se nos asignaría el primer fader que lo tendríamos al potenciómetro número 1 pasaríamos al siguiente y haríamos lo mismo midi leal al siguiente midi leal al siguiente el siguiente al siguiente y al siguiente si tuviéramos más si quisiéramos pasar de banco en mi caso o vosotros si tenéis más nox podéis ir seguir asignando midi leal midi leal midi leal midi leal el último bueno y entonces ya tendríamos nuestra batería la cual podríamos ir controlando aquí ya se nos acaba seguimos con estos bueno esta sería la forma de asignarlo sin tener en cuenta acubeis o sea por nuestra cuenta también lo podemos hacer en otro tipo de instrumentos como pueden ser en contact por ejemplo con una sección de violines cargada en contact en este caso de speedfire yo en mi caso tengo asignado al a un pedal de expresión que tengo conectado a mi s 88 que viene por detrás una ranura de jack para pedal de expresión y como veis me funciona he asignado al pedal de expresión el controlador 11 que es el que es el de expresión y me funciona sin tener que utilizar ninguna mano con mi pedal entonces puedo tocar tranquilamente sin utilizar ninguna mano para tocar ningún el vibrato por ejemplo podría coger botón derecho no tengo ninguna asignación le doy a leer voy a poner el banco número 1 le doy a leer y lo selecciono moviendo al vibrato en el banco número 1 podría con el pie de esta manera controlaría perfectamente con un simple potenciómetro y el el pedal del pie en el caso de contact aquí una vez tuviéramos asignados podríamos seguir asignando otros por ejemplo los faders de los micros aquí los tengo asignados voy a removerlos los eliminó botón derecho botón izquierdo vale están eliminados voy a coger por ejemplo los canales últimos de mi primer banco el 8 el 7 y el 6 para estos tres ambientes vamos a coger botón derecho leer y aquí nos ha medido ya el primero lo apagamos el otro crear y este es el que suele estar encendido y el closet crear aquí en el tercero bueno entonces podríamos ir vamos a darle más ambiente que queremos más definición le damos más al closet vamos a darle más al closet si lo queremos o closet prácticamente no tiene efecto vamos a darle un poquito de closet de abertura y un poquito de ambiente vamos a quitar vamos a dejar todo el donde estamos aquí el closet si lo queremos hacer mucho más lejano solo dejamos el ambiente en fin podemos ir jugando asignando controles según nuestro instrumento VST cuando hayamos terminado de asignar todos los parámetros que queremos en el caso de contact deberemos de ir aquí al simbolito este de disquete decirle a save as enseguida nos saldrá el propio preset de la librería clicamos y nos lleva al directorio donde están los presets de la librería lo podríamos guardar con el mismo nombre si lo queremos dejar así definitivamente o lo podríamos renombrar y lo tendríamos duplicado es importante que esté solo en save mode solo marcado patch only porque así se nos guarda simplemente el preset si pusiéramos un patch más samples pues se nos guardaría el preset más los samples y claro no es cuestión de ir duplicando samples y ir llenando el disco duro con unos que tengamos nos sobran para todos los presets esto sería si quisiéramos guardarlo en otro disco duro con los samples incluidos por ejemplo en el caso del EZDrammer la batería virtual pues debería para guardar todos estos presets que tenemos ahora mismo como veis eh tenemos ya configurados tal pom 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 bien entonces iríamos a uno de los canales le daríamos al botón derecho del ratón y diríamos en midi learn preset save as pondríamos un nombre por ejemplo esta batería se llama tic no se que tic más reverb si cargamos por ejemplo otra batería vamos a cargar general pop por ejemplo entonces a ver comprobamos si nos funciona exactamente igual con cualquier otra batería si esto lo cogiéramos descargamos el instrumento UST lo volvemos a cargar de nuevo EZDrammer si nos carga la batería vamos a comprobar a ver si nos funciona el la asignación ya no nos funciona entonces deberemos de ir a botón derecho midi learn presets user presets tweak rever y oh voilà nos funciona aquí o sea que aquí en la batería nos lo guardaríamos en nuestros presets cada instrumento virtual y cada fx y demás tenéis que ir investigando a ver de que forma guarda sus presets para tenerlos siempre accesibles vamos a cargar la batería que teníamos nos sigue funcionando a la perfección vale esto sería una de las formas directas si tenemos VST o efectos que no llevan la función midi learn o nos resulta más complicado por lo que sea tenemos la función en Cubase de los controles rápidos de pista aquí en el inspector lo tenéis son ocho controles rápidos que podemos asignar a cualquier instrumento virtual o efecto que sea VST3 y permita asignar para esto previamente debemos de configurar en estudio configuración de estudio debemos de ir a en dispositivos remotos a controles rápidos de pista aquí nos salen los ocho kit control que os decía del inspector y si esto nos sale entrada midi no conectado tenemos que conectarla a nuestro controlador yo le pongo hall midi inputs luego debemos de marcar la casilla aprender nos iremos posicionando en los kit control en el primero cogeremos nuestro potenciómetro 14 nada más moverlo ya se asigna con cuidado segundo 15 tercero 16 17 18 19 20 y 21 esto sería para controles rápidos de pista le daríamos a aceptar volveríamos otra vez configuración de estudio y esta vez iríamos a controles rápidos de VST lo mismo al midi inputs aprender nos iríamos a nuestro segundo banco o a otros potenciómetros que tuviéramos libres yo me voy a mi segundo banco me pongo en el primer kit control 22 23 24 25 26 27 28 y 29 aceptamos y ya lo tenemos configurado lo siguiente sería ir a cualquier instrumento VST en este caso tengo aquí el Allion Sonic SE de Cubase lo abrimos lo abrimos tenemos con un simbuzz arpegado de serie como veis de serie veis yo me voy a mi banco 2 que es el control de VST controles rápidos de VST y ya viene asignado por defecto perfecto Vienen todos asignados la rever tiempo de rever ahí lo podemos dejar si no nos vinieran así que en A2 podríamos ir a la pista en el inspector en la sección controles rápidos de pista le daríamos a este icono que es recibir los controles por defecto del plugin y ahí los tendríamos, nos saldrían que son, veis como se mueven en ambos lugares en el potenciómetro en el inspector y cuando seleccionamos nuestros potenciómetros físicos de nuestro controlador vamos a eliminar los del inspector eliminados si aquí no estuvieran asignados no nos funcionarán podríamos ir a cada botón botón derecho del ratón añadir S1 a control rápido y darle y se nos añadiría pero normalmente si le damos aquí en el inspector a recibir los controles por defecto del plugin ya se nos asignarían también podemos ver los controles rápidos asignados en el mezclador para ello iríamos a nuestro mix en el rack si en el rack no visualizamos la ranura de kick deberíamos de ir aquí arriba a racks controles rápidos de pista y nos sale y nos sale la ranura kick que como veis en el tema del alien ya los tenemos aquí asignados y como veis le doy funciona aquí tanto como en el inspector de la ventana de edición veis funcionan perfectamente volvemos a edit tendríamos también cargado un retrologue que es un instrumento de cubéis vamos a sacar los controles rápidos podríamos decirle o bien recibir los controles que ya los tenemos si no estuvieran asignados lo mismo el cutoff botón derecho añadir a ranura 1 o la que quisierais y se nos asignarían tocaríamos en fin podríamos ir modificando todo lo que quisiéramos y hasta aquí amigos la primera parte de nuestro tutorial sobre cómo configurar nuestro controlador MIDI para poder manejar físicamente con nuestros potenciómetros o nuestros faders los parámetros de nuestros instrumentos virtuales o de nuestros efectos en la segunda parte en el próximo vídeo entraremos a fondo con el limitador de FATFilter el PRO L2 y con el ecualizador el PRO Q3 con sus dos formas de configuración en unos días lo tendréis en el canal si no lo habéis hecho acordaros de suscribiros al canal intentar hacer comentarios en el vídeo y os espero por aquí muy pronto con nuestra segunda parte de manejo de nuestro controlador MIDI hasta muy pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!